Si pueden volver, vuelvan al atardecer, es muy, muy bonito, ¿verdad? La puesta de sol, el cambio de luces de la ciudad, si es que tienen la posibilidad, es muy romántica también. Fue empanada por el 14 de febrero, vamos a celebrar San Valentín arriba, sorpresa, música en vivo. Precio de fin de semana, ¿ok? Justo para el aniversario. Justo para el aniversario. Ah, está, queda poquito. Las salidas por el quinto nivel, patio de comida, restaurante y el resto del shopping, no es por planta bajo, ¿eh? Shopping, shopping. Shopping, shopping. Sí. Vamos a dar la tarjeta de crédito. Claro. Que lo pasen muy bien, gracias por venir, que tengan buena tarde.